Buenas tardes a todos, lo primero, agradecer a los pocos, pero a todos los presentes aquí, también a toda la gente que no ha podido estar, pero por unos motivos u otros, mucha gente, sobre todo de los invitados, que queríamos que estuvieran hoy aquí, con la charla que va a haber después sobre la evolución de tal información en torno al Rallo Vallecano, van a estar presentes de una forma u otra, vamos a intentar que todos vayan a estar presentes. Lo primero, vamos a empezar por la presentación del cartel de lo que serán las jornadas, lo tenéis ahí detrás, más o menos proyectado, no hay cartel definitivo, por lo que vamos a comentar ahora. Las jornadas en un inicio están programadas para este fin de semana, coincidiendo con el partido de Rallo contra el Nasti, era la fecha que teníamos más o menos señalada en el calendario para hacer los días del rayismo. Bueno, ¿por qué no se han hecho? Pues por el horario del partido que nos colocaron ayer, un viernes, que como veis hoy no hubiera tenido el mismo efecto, no hubiera surgido esa convocatoria como hubiéramos querido, y por eso decimos aplazarlas para el Vía de Córdoba. Bueno, ¿qué os vamos a contar? Que no sepáis. Un horario colocado el martes pasado a cuatro días del partido, con lo cual imposible hacer cualquier previsión, por eso también veis ahí el cartel un poco general, sin fechas ni horas de prácticamente nada, porque nos vemos en la misma situación. Quedan dos semanas para este partido y todavía no tenemos horario. Esperamos que salga este martes y en cuanto tengamos el horario definitivo, más o menos ahí es un poco lo que tenemos programado, alguna cosa más que nos falta definir y que también depende del horario del partido, pero como digo, el martes en cuanto tengamos el horario del partido, va a haber un cartel definitivo con todo lo que se va a hacer. Entonces, también lo que veis ahí es un poco las actividades principales y que más llama la atención a toda la gente que viene a esta jornada del rayismo en las cinco ediciones que se han hecho, seis con esta, y vamos a empezar un poco por partes. El tour. Antes de empezar con el tour, que tenemos aquí a Óscar que es especialista en el tour, vamos a poner un vídeo que emitió el rayo en una de las primeras ediciones de la jornada del rayismo, con felines, la primera, y que era por aquella época que eran jóvenes inocentes y todavía hacían gaso a las jornadas del rayismo de las pelinas. El paso del tiempo, nada más que lleguen al vestuario y lo vean, lo que significa esta camiseta, pues hemos buscado el lema para que ayude en eso. Seguro que me agrada. Seguro, estoy seguro que sí. El gente que queda en la casa y sabe lo que es esto, me va a gustar. Y entonces, pues, habíamos pensado que nadie mejor que tú para descubrir la placa. Bendito seáis. Muy bien, estupendo. ¿Ya se puede? Sí, sí, nuestros medios. Me gustaría verlo antes, pero bueno, no importa. Luego, como caseros, una preciosidad, hacemos trampas. No. Como el rey. ¡RAS! ¡RAS! Chulito, ¿eh? Habéis pensado, Coco, de aquí. Hay que ir un poco. Y después de esto, bueno, con una persona especialista, bueno, es decirlo en el tour, lo ha hecho las anteriores ediciones, conoce mejor que nadie todas las partes de este tour y, bueno, a ver quién nos puede contar un poco de ese recorrido, poner la parte que más especial para él de este tour y también un poco hablarnos sobre el estado del estadio, ya que este año el problema que nos hemos encontrado es zonas que están prácticamente en ruinas y que es un peligro incluso para todos los rayistas que quieran hacer el tour. ¿Qué nos puede contar, Oscar? Pues nada, que hemos barajado hacerlo con Carpenter este año. Hacerlo con casco este año porque, como bien dice Diego, el estadio está como está y, bueno, seguramente, cuando la tarde seguro que se contrará todos los años para hacer el tour, salga un poquito más raro, gracias a ustedes, ¿no? Pero bueno, lo único bueno que podremos ir al Paco es que nos vuelten esta vez. Quiero que no... Tiene sus ventajas también. Pues nada, esto es como bien ha salido en el vídeo, pues nada más entrar, lo primero que se visita es la sala de prensa. Todo el mundo, pues, nos hace la típica foto, muy socorrida. Después de la sala de prensa, vas a los vestuarios. Es una zona también bastante bonita de ver. Imaginarte... No son unos vestuarios como muchos que vemos en la tele. Son los mejores de España. Son modestos. Pero bueno, son los mejores. Y quizás el sitio que más me guste a mí es el túnel de vestuarios. Como habéis visto en el suelo, la sección es de honrar la franja. Ese para mí es el mejor sitio del tour. Y la chapa que fue yo. Después de salir del túnel de vestuarios, se hace un pequeño recorrido por el césped hacia los banquillos. Ahí también se saca bastante gente de fotos. Y luego, o sea, se sube por la grada hasta el banco. Antes se podía visitar una pequeña capilla que había donde María Teresa ha reclado sus oraciones y sus cosas. Pero eso ya no la ven. Claro, nosotros no sabemos por qué. Pero no la ha vuelto a abrir. Lo mismo está dentro. Lo mismo está ella, sí. Es posible. Y nada, ya acabamos con la sala de trofeos. Hay dos o tres plantas con todos los trofeos y banderines. Recuerdos de... La verdad es que está bastante bonito de ver. Y es algo que no se puede hacer habitualmente. Yo lo recomiendo a todos. Todas las ediciones que hemos hecho hasta ahora han tenido bastante aceptación. Se suele ir en grupos de 30 y la verdad es que van bastantes. ¿Es gratis? Sí, totalmente gratis. ¿Pero no va desde este año? Sí, sí, pero... ¿Qué hora? Pues tenemos que esperar a que ponga el señor Teba López Obrano. ¡El señor Teba! Por favor, que se va así y no me lo puedo dar. Probablemente, si todo va como creemos, será el viernes de 4 a 6. Pero... ¿Está por qué? ¿El día de la tarde de la tarde de la tarde? Vamos por el rayo. ¿Todo se va a poner en el día? ¿Todo se va a poner en el día? ¿Todo se va a poner en el día? ¿El año pasado se va a poner en el día de la tarde? ¿El año pasado pasó algo o no? ¿El local? No, porque estaba... El año pasado no se pudo porque vuelve a la viento. No, pero no... Entonces... Creo que hubo un año que la voluntad ha sido ya un voto o no porque está saliendo agua y no se va a poner en el maqueteo. No vamos a comentar eso. Ese episodio no le vamos a comentar. No es un anécdolo ahora. Sí, sí. El año pasado fue el vestuario porque había entrenamiento y entonces los jugadores estaban... Más cosas de ese viernes previo sobre previsión de horarios de Tebas. Las charlas. También Óscar aquí nos va a contar un poco. A ver qué invitados tenemos este año qué invitados tenemos la previsión de que tengamos este año porque aparte de Tebas también dependemos del señor Presa cómo se levante esa semana previa. Con la domina pegada, ¿verdad? Y el repaso va un poco a otras charlas que ha habido, los participantes, su contenido, a ver qué nos cuentan. Gracias, Diego. Guapo. Pues nada, las charlas, como bien dice Diego, después del Tour, se le ha pedido a Richard que entrenen en el estadio para ver un entrenamiento allí con la afición y eso animando. Va a ser bonito también. Encima, creo que ya salvados van a poder festejarlo con ellos. Y bueno, nada más acabar el entrenamiento, pues se ha pedido que a ver si nos pueden acompañar en las charlas un jugador del primer equipo, un jugador del B y un jugador del primer equipo. Un jugador de las meninas. En principio no queremos que haya problemas para que venga, pero bueno, está muy gratis. Las chicas vamos por ahí un poco más de dificultad porque estén en la lengua. Pues entonces, confirmado que vendrá una chica a dar la charla y bueno, serán un poco, pues como todas las que ha habido todas las anteriores, la que más recuerdo yo es quizás la de la Rive, tipo así, hacerle preguntas. Todo lo que se os ocurra, o sea, ir pensando cosas. Aquí, creemos que podrá venir gafanía, eso también para que vayáis pensando preguntitas. Y bueno, sí, vendrán muchas chicas. Dime de Pablo, vendrán muchas chicas, sí. y nada, os recomiendo también que a esa zona os quedéis o a donde os vayáis, excepto yo os vayáis, porque yo creo que es un momento de cercanía con los jugadores y es interesante oírles. No solo el de jugar, que está muy bien y tal, pero es bueno oírles. y bueno, como ya ha comentado Oscar, ese viernes se completa un poco con un par de cosas más, entre ellas, quizás la más llamativa del entrenamiento de la puerta abierta. Aquí tenemos a uno de esos speakers del fondo, que también os va a contar un poco que tienen preparado para ese día. Antes de meternos en el viernes, lo primero, daros la enhorabuena a todos que habéis jugado en estas jornadas, en unas jornadas totalmente auto-gestionadas en las que el club prácticamente, no por el mínimo interés, creo que eso queda bastante claro en el día a día. Sobre todo, eso lo primero, daros la enhorabuena porque no es fácil sacar unas jornadas así, sobre todo con los condicionantes en este caso del horario, porque lo teníamos también visto un poco para este fin de semana, todo, y al final nos ha partido el horario, pero bueno. Y ya me he dicho de lleno en el fin de semana este, yo creo que lo primero también, no sé si viene un poco al caso o no, a la vez que se el fin de semana creo que hay una final, a nosotros creo que nos suda un poco la polla la final que es el fin de semana, nosotros tenemos la final nuestra que es el último partido en casa, eso es lo que nos tiene que importar a todos y empezaremos el viernes con el entrenamiento a puerta abierta, obviamente, nos hemos enfocado también un poco todo el fin de semana del Córdoba, que al final son las jornadas, en una fiesta, queremos que realmente el rayista, bien sea que vaya al fondo o a los laterales, se lo pase bien, se lo pase bien, sea una auténtica fiesta, también entendiéndolo un poco por toda la mierda que nos ha tocado trancar esta temporada, esta temporada las hemos pasado putas desde el primer momento, las cosas no han salido como hubiésemos querido, hemos tenido un montón de factores externos que al final nos han dejado disfrutar en el campo, en el día a día, que muchas veces levantarnos y no encontrar una noticia mala del Rayo Vallecano era como joder, que novedad, parece que no pasa nada malo en el club, y sobre todo por ese motivo el hecho de pasárnoslo bien desde el viernes que arrancamos con, bueno que arrancamos, arrancamos hoy, desde el viernes que seguimos con el entrenamiento y hasta el domingo el día del fútbol, el viernes le daremos bastante colorido, le daremos bastante animación a un entrenamiento, mucha gente va a los entrenamientos, se lo pasa bien y tal, nosotros damos un paso más y animamos como si fuese los 90 minutos, nos lo pasamos bien animando y yo creo que para ese fin de semana también probablemente tengamos ya en internet o ya lo tengamos un poco moviendo un nuevo cántico que probablemente va a molar mucho a Vallecas entera porque realmente resume un poco un poco el día a día del rayismo, el viajar, el animar sin esperar nada de cambio, eso también lo vamos a querer intentar transmitir en un cántico que también probablemente tenga salida el fin de semana este y de momento el fin de semana no tenemos no tenemos irán saliendo bolsillos pero más o menos eso es un poco lo que tenemos ahora mismo ya en mente. ¿qué pasa con los informes? nada, sí, estamos estamos trabajando en un proyecto muy interesante un proyecto realmente muy ambicioso que teníamos desde Bucaneros que era intentar transmitir a través de un set de cánticos historia viva del grupo historia viva del barrio estamos trabajando en ello y probablemente tenga salida la temporada que viene al que obviamente invitamos a todos que lo compréis porque realmente estamos trabajando bastante en ello y tiene muy muy buena pinta e invitamos a todos a que en cuanto os habla lo compréis porque sí, muchas veces todo el material que sacamos es importante obviamente pero este es uno de los proyectos sobre todo aparte de material es uno de los proyectos en los que más estamos poniendo ilusión sobre todo por lo que representa entonces invitaros a que cuando estén en el mercado por así llamarlo lo compréis y seguimos con otra parte que la ha invitado seguimos con otra parte de ese día también muy relacionada con la que ha comentado él y es que en ese entrenamiento nos ha soplado que va a haber por ahí un tifo y algo habitual no es la primera vez con como está ahora mismo el tema del deporte todo esto que se ha inventado temas de el tema indifugo y demás la gente bujaneros aprovecha para hacer tifos días así días de entrenamiento días de partidos amistosos tenemos aquí a este señor que nos quiere contar algo sobre los tifos bueno Bueno, pues eso fue ese año y este año parece que prometen más y mejor. A ver, contanos qué tenéis preparado para ese día. También creo que luego hay una conexión por ahí en directo con el tema del tifo, porque parece que vais a comprar el reloj. Vamos a ver si la vemos y comentanos un poco cómo está el tema de los tifos en Vallecas. Se ha venido a menos, no por ganas, no por esfuerzo, no por trabajo, sino por impedimentos externos que parece que ha reducido el colorido de lo que era Vallecas y de lo que siempre ha sido. A ver, pues después del tema del GIGI, como todos sabemos, la línea de deportes se endureció brutamente y nada, a tal punto de que para dar colorido y eso no se ha podido dar, ya que nos piden certificados ignífugos, nos piden ahí varias cosas que no van a pronto y nos vemos obligados también un poco al tema de hacer las cosas en entrenamientos, en amistosos, en partidos del playo B, del juvenil, que no podemos hacer en el playo. Hace poco hemos tenido también problemas con la bandera, por la tontería de que son más de un metro y medio. Hay partidos que nos dejan sacar nada más que dos o tres manderones y bueno, pues ayer tuvimos un poquito de mejor suerte que no nos tocaron un poquito lo que viene siendo los huecos. Y nada más así, aquí en el Estado español, básicamente los únicos que pueden difar son los que tienen certificados ignífugos de las cosas o bien porque tienen plástico ignífugos, certificados por un arquitecto y eso, o bien porque las tintas también son ignífugas. Eso ponemos al tema de S&P, de fútbol negocio, de que aquí nada más que pueden difar la gente de Madrid, la gente de la Leti, la gente de los equipos que Madrid no tiene para poder dar color a su equipo. Ya que nosotros, aunque nos autogestionamos los tifos, no podemos tener ese dinero para hacer eso. Porque es lo que digo, que el tema ese de los certificados y eso es bastante caro. Hola a todos, chicos. Pues mirad, el torneo será el sábado por la mañana a las 10 de la mañana para morados rayistas, ¿vale? La excepción va a ser en el correo de la plataforma, que ya lo ponemos en el cartel que sacamos el martes cuando tengamos el horario del partido, ¿vale, chicos? El martes por la mañana, será mediodía, más o menos cuando lo sacarán y a continuación ya Diego se liará con ello y ya lo sabremos. Y nada, pues animaros a todos, a los abonados rayistas, a que os apuntéis, os hagáis equipitos, ya por ello, ¿vale? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, vale, que lo calléis, coño. Es que ahora, ¿eh? Pero de verdad, es aso. A ver, queremos que los torneos sean los campitos, ¿vale? Los campitos para el pecado. Ya lo pondremos en el cartel, ¿vale? Tenemos que saberlo todo, ¿vale? En el cartel ya se sabrá todo, todo, todo. Por ahora, poco más. No he hecho el cifre. No se puede cantar ahora más. Así que, pero animaros a que juguéis. Yo tengo una carga rota y no puedo jugar, pero las chicas, a dar patadas. Anita se va a apuntar, pues venga, a dar patadas. Yo no puedo. Vamos con el corteo, también pendiente de ese horario del partido, será antes del partido. Nuestra idea es que el partido sea el domingo. Y será un corteo con salida en Puerto Monasterio, en el lugar de Fundación del Rayo Vallecano. Llegad al estadio y haremos el crecimiento al equipo, como hemos hecho otros años, y que siempre ha dado mucho colorido a ese último partido en casa. Gracias, un poco más de estas jornadas. Agradeceros a todos la presencia y os vamos a dejar con la charla de toda la gente que ha venido a la Unión de Comunicación, de todos sus invitados, que también tiene muy buena pinta y que dirige aquí el maestro Pelatón. Y otra de las ideas que teníamos era reconocer el trabajo de toda esa gente que informa diariamente prácticamente de lo que pasa en nuestro club, de todos los sucesos deportivos y de los muchos extradeportivos que también vienen pasando a lo largo de los años. También ha habido varios compañeros de los medios que no podrían estar hoy aquí presentes, pero van a estar presentes también en forma de vídeo, contándonos un poco sus experiencias, desde que llevan cubriendo a Rayo Vallecano. Y bueno, vamos a empezar un poco con esas preguntas. Lo primero, creo que por lo más relacionado con la presentación, os preguntaría a todos algún recuerdo que tuvierais o cómo habéis vivido las anteriores ediciones de esos días del rayismo. Bueno, yo de los días del rayismo sí que recuerdo participar como hincha, sobre todo en el tour. El tour sí que me parece siempre una parte interesante porque es el único día al año que se abre nuestra casa, el Estadio Vallecano, nuestro templo rayista, y para un día al año que se abre, yo creo que hay que entrar. Yo luego de más actividades y demás sí que reconozco que he participado menos, que tengo que acceder propósito de enmienda en ese aspecto, pero desde luego si algo es imperdible para mí es el tour. Hola, pues sí, yo como miembro de TRK, el tour en concreto es una de las cosas que guardo mejor recuerdo, de grabarlo con la cámara, todo, 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 hasta la capilla, que cada uno se puede. Sí, y sí, además a la gente le encanta el tour y también recuerdo con mucho agrado la charla de la lluvia en el fondo, que de hecho salió una niña y le dio un beso y todo, pues fue un misión contigo y además la lluvia estuvo aquí un año y se ganó el corazón de todos los Vallecanos. También porque decía que Vallecas eran muy parecidos a los buenos aires y esas cosas. Dice, las cosas buenas sobre todo, pero son las cosas malas. Yo me quedo también con el tour, pero por lo emotivo que es, porque hay otras actividades que se han hecho en los años anteriores, como puede ser, por ejemplo, la revista que se sacó, la de la Franja Roja, que ojalá que vuelva otra vez. Ya sabes, hay que recortársela. Pero también me quedo con, como ha dicho Juan, las charlas de la Rivey, las charlas de felines y de Cotele y un jugador, por ejemplo, como hemos dicho antes, que a lo mejor puede estar en estas jornadas, es la de la Rivey y me recuerda mucho también a la Rivey. Para mí, la jornada del Rivey, lo que más se siente al final es el acercamiento de la gente, la unión que crea la afición, que puedes entrar al estadio, ver los vestuarios donde están los jugadores a los que sigues día a día. Y el tema de los partidillos también es una cosa que creo que al final acerca mucho, porque juegan unos contra otros y al final están todo el mundo juntos y por un bien común, que es el rayo. Es una forma de estar todos juntos y llevar Vallecas más dentro de los sentidos. Bueno, el tema del odio del rayismo yo lo he vivido más como aficionado que con los medios. A mí lo que me parece muy bonito es todos los actos que se hacen algunos de los años, en el ratito de Manuel Peñalba, que sí, con zarar a los niños. Y puedes pasar un día súper agradable con la azucilia, con los fríos, que, bueno, pues viendo un poco qué es lo que es lo que es el... que los niños pequeños vean también lo que es la pasión que tienen sus padres, ¿no? Bueno, pues con el rayo, con el rayismo, que es lo que en realidad mueve esto, ¿no? Y, bueno, también sí que me gustó mucho también el tema de lo de la revista, como ha dicho Pelayo, lo de la revista fue, pues la verdad que fue un rayo impresionante y estuvo muy bien. La verdad que a mí me gustó mucho todo eso. Bueno, yo quería poner en valor un poco lo que vienen siendo los días del rayismo, ¿no? Porque al final tenemos una suerte, tenemos un patrimonio, pues muy importante, que el resto de clubes de España, pues probablemente no puedan presumir de él, ¿no? Que tenemos unos días, pues para celebrar que somos de un equipo, que este equipo y su afición están muy unidas, y al fin y al cabo, pues se produce ese acercamiento, ¿no? Y, por ejemplo, nos fijamos Real Madrid, Atlético de Madrid, imaginaos, ¿no? Cristiano Ronaldo con la afición de Real Madrid, eso no lo veremos en la vida. Que en el rayo vallecano, pues sí podemos ver a los jugadores, podemos ver, pues al miembro de la directiva, pues estar junto a la afición. Y yo creo que es una de las cosas que hace muy bonito al rayo vallecano, y que es uno de esos valores, ¿no? Que representa que al final somos todos una piña, el rayo vallecano es un equipo, la afición forma parte también incluso de ese equipo. Esto del rayismo yo creo que sirve para celebrarlo, y sobre todo para disfrutar de ello. Y con esas charlas que habéis comentado, pues yo creo que en cierto modo, podemos conocer a los protagonistas, la necesidad de acudir a medios de comunicación, ¿no? Que también, pues le produce un acercamiento muy importante, muy grande, y yo la verdad que quiero poner en alza y en valor esto del tratismo. Mucho muy importante. Otra de las preguntas que tenemos aquí es cómo la relación que tenéis todos con la afición del rayo y de vuestro medio con la afición del rayo. Cuál es el pensamiento que tienen más o menos sobre la afición, la opinión, y cómo de complicado es al final no informar sobre la afición del rayo y toda la gente del barrio. A ver, que recapitulemos. La primera, que ya después de tanto el hit, ¿o le da por el...? ¿Cómo es la relación que tenéis con la afición personalmente y después con él? Hombre, la relación que tenemos con la afición en Matajirantes personalmente es que también es un medio hecho por hinchas del rayo vallecano, algunos socios veteranísimos, otros que llevamos también por edad más de 10 años abonados, no más. Pero al final es que no deja de ser un medio hecho por rayistas y para el rayismo, no deja de ser otra cosa. ¿Que en algún momento discrepas con algún grupo, con alguna peña o con alguien por cualquier cosa? A ver, esto no deja de ser una afición plural, ¿sabes? No tenemos por qué tener nosotros siempre la razón ni los demás, pero vamos, aquí a lo que vamos es que somos todos rayistas y al final acaba prevaleciendo eso, el amor por el club y demás. Y luego también la dificultad de informar sobre el rayo vallecano en el día a día. Hombre, te diría que en mi caso sería fácil, pero sería mentir porque hace un par de semanas de hecho nos dijeron que no podía entrar nuestros fotógrafos porque necesitamos unos papeles que no sé qué hostias, necesitamos, no os lo perdáis, un plan de prevención de riesgos laborales nosotros para que el fotógrafo nuestro entrase en el estadio. O sea, que se caía un casco en la cabeza de la grada era culpa nuestra porque no llevaba casco. O sea, lo que es la locura y la intención de que se hable lo menos posible de las mamandules y las movidas que hacen, pero que no les... Por nuestra parte no les va a salir bien. No sé si otros querrán, otros les harán el juego, pero por nuestra parte no. Pues nada, yo soy socio de gallo de hace 22 años, así que de hecho todos los que estamos en InterCAD somos gallistas y estamos ahí porque nos gusta el gallo y casualmente, pues si eres periodista y socio de gallo, pues qué mejor que hablar del gallo en tu tiempo libre, porque claro, todos tenemos nuestros trabajos y cuando podemos, pues hacemos el programa o grabamos o lo que sea, como en la jornada del gallismo, ¿no? Tiene semana que no trabaja, pues hala, a grabar al estadio. Así que, pues eso, es un programa de gallistas, hecho por gallistas, para gallistas y hablar de gallismo. Desgraciadamente hemos estado un año y medio de parón por causas ajenas a nosotros, porque había gente que veía mal lo de hacer un programa sobre el gallo de gallo para la gente de Vallecas, la televisión de Vallecas, cosa que era un poco extraña, pero bueno, hemos vuelto y, bueno, en relación a la actividad, tampoco es que tengamos muchas ayudas, desde hace años media pro no nos acreditan, con primero la excusa porque no teníamos un correo corporativo que pusiera telek.org y luego ya cuando teníamos el correo decían que no nos acreditaban porque solo acreditaban a medios nacionales con licencia para emitir el ACDP. Telek no tiene licencia, puede emitir, porque está en un índole legal, pero no tiene licencia, por lo cual no nos quieren acreditar. Y luego del club tampoco es que no se echen una mano, porque, además, sois una televisión, es hablarlo con media pro. Nosotros no podemos hacer nada. La ley del mismo esfuerzo que caracteriza muchas veces al club. Pero aún así, a pesar de todos esos impedimentos, pues seguimos haciendo el programa como podemos, con los medios que tenemos, pero sobre todo con mucha ilusión y muchas ganas. Bueno, Rayo Total nació el año del tambudazo, posterior a justo a ese momento. Está formado por toda gente rayista, que, pues obviamente, la relación con la afición es 100%. Son rayistas, su relación es muy buena. Tema, acreditaciones, etcétera, etcétera. Claro, pues, como ha dicho Jorge, hay problemas con el club, con media pro y con todo, muchísimas veces. Por ejemplo, ayer mismo, nos presentamos en el campo, todos los medios rayistas no tenían la acreditación, ni marca, ni unión rayo, no tenían acreditación absolutamente ninguno. Y te encuentras, ¿qué haces? Hablas con él de seguridad, porque sí, nosotros tenemos pase de prensa para todo el año, pasas con el abono, que no tienen ningún problema. Pero a la hora de pasar a acceder al campo, te encuentras con la situación de que no puedes acceder porque el de seguridad no tiene un permiso porque no estás en la lista. ¿Y qué haces? Llamas a Fernando López, que es el jefe de prensa, y te dice, envío la lista, el de seguridad, no tengo la lista. Al final, es una de... ¿De qué haces? Nos quedamos aquí de brazos cruzados, porque lo que nos pasó un año es que fue en un partido Rayo Real Madrid, en vez de acreditar el club, si pudo acreditar a 100 personas, acreditó a 150 y 50, o sea, 50 no, pero 10 periodistas, entre ellos estaba Luquero, estaba Marca también, si me lo recuerdo mal, y creo que As, nos dijo el club que nos quedamos en la rada a hacer las fotografías del partido. Claro, nos pareció risa. Al final llegó el jefe de seguridad, Felipe Luna, y cuando nos vio, sobre todo cuando vio a Marca y As, dijo, no puede ser que se queden fuera. Y el jefe de seguridad corrió con el riesgo de posiblemente una multa de que va adentro, sin peto y sin nada. Pero al final es una detrás de otra y cuando vas al campo no sabes qué te va a pasar. Al igual que un aficionado cuando entra en el campo se arriesga a que le pongan 3.000, 6.000 euros de multa, como ha pasado, un periodista ahora mismo o periodista o fotógrafo se arriesga a que cuando entre al campo posiblemente ni tenga acreditación ni pueda acceder y además, antes de este año, nos obligan a firmar un papelito en el que parece que renunciamos el derecho a hacer varios tipos de fotografías, a no poder grabar vídeos ni nada porque nos pueden multar. Y en cuanto a relación con la afición, nos parece que es bastante bien. Creemos que al final somos los medios del rayo, somos los únicos que al final no defender, porque en realidad la afición del rayo digamos tiene la razón en los casos estos que hemos tenido últimamente. Y los medios generalistas son los que dan caña para intentar sacar noticias, intentar leer un poco de morbo y desprestigian un poco a nuestra afición. Y por otro lado del club, bueno, el departamento de comunicación sinceramente no es muy profesional por ninguna parte y no... La verdad que siempre ha habido problemas, como ha comentado Pelayo, como ha comentado por parte Matafigantes, siempre hay problemas de todo tipo. ¿Como un medio independiente que soy? ¿Tenéis más trabas que los medios nacionales para poder informar? Sí, al final sí, porque no es lo mismo... O sea, el departamento de... sinceramente, no tener ambias con... Y te va a responder. No, sí, porque no es lo mismo que te llame en marca o Antena 3 o tal y llegues que seas un medio independiente que al final como que te... intentas meter ese miedo para que no digas todo lo que puedas saber o... Que al final saben más que a lo mejor es un medio grande, pero no... ¿Un poco más de participación que a vosotros? No participación, sino que a lo mejor al no ser tan grande no tener ese poder no tienes... no derechos, no los mismos derechos, no sé cómo... No sé cómo decirte, al final lo ves el día a día que no... Sí, más o menos es lo que me quieres decir. Prioridad. No tienes la prioridad que son medios. Yo lo voy a... Y aún así, vosotros que vais a entrenamientos y estáis siempre día a día, minuto a minuto, yo qué sé, vaya alguna forma de que mediante a lo mejor, no sé, porque mediante la audición os he comunicado una apoya hacia vosotros como que... como que... ¿sabes? Como preferimos a vosotros que a la mierda de información que nos dedican el día que no nos dedican y vuelvo a repetir con respeto a los medios que estáis ahí sentados. Mira, yo te voy a contestar como... pues haciendo Rayomanía en Telecad te voy a decir un poco la... Como medio minoritario también. Como medio... comunitario y como... y yo lo hago como casi todos aquí por amor al arte. Yo tengo mi trabajo y tengo que sacar mi tiempo para... Hace cosa de tres años me parece que fue cuando fue el problema con Media Pro. Se hizo un comunicado que a través incluso de la plataforma se emitió pidiendo apoyo para Telecad porque nosotros en ese momento todavía teníamos autorización para grabar los partidos del Rayo B para grabar los partidos del Femenino etc. Al club al final esto le da lo mismo. Si yo llamo para decirle al club ¿puedo tener a tal jugador el lunes para el programa? Nosotros hacemos un programa de televisión entonces tienes que tener en cuenta que yo no puedo hablar con un jugador por teléfono. Yo no puedo tener a alguien si lo podría grabar pero si yo lo que quiero es tener un invitado para hacer una tertulia tiene que venir entonces a mí no me van a dar la preferencia que le dan por ejemplo si llama la COPE o la SER y le dicen quiero tener a Gazaniga en el programa de las tres en el SER deportivos o no sé qué y va a tener a Gazaniga en las tres en el SER deportivos yo probablemente no tenga a Gazaniga luego el lunes por la tarde o me lo tengo que currar a lo mejor muchísimo para poder conseguir lo que sea Yo incluso llegaría un poco más lejos que a lo mejor tú o él o él o él tendrías que tener prioridad a informar sobre un jugador realista que tú vayas por ejemplo como un medio independiente gallegano es decir quiero entrevistar a este jugador y que te pongan facilidades y que no llegue el que todo eso es lo que debería ser y te ponga a ti por ser de un medio independiente gallegano y te ponga impedimentos y perdona David que voy a pedirte por ti y tú porque seas de un medio nacional que sale en televisión a ti sí y a ti no con todo mi respeto al final de esto va a lo que hablamos siempre del fútbol negocio pues te vuelvo entonces vosotros no habéis pensado nunca hacer una reunión con la afición con la afición ya pero tú te crees que presa va a atender a razones pero tú te crees que presa tú te crees que presa a mí me importa pero a mí me importa al final importa es un detalle él y él y Bucanero ya pero si no consigamos echar a que está al frente del cotarro la cosa no va a cambiar ¿sabe lo que pasa? lo que ha conseguido lo que consigue el club con esto con esto es quitarse como hubiera dicho Juan cuando nosotros Mediapro no nos deja no nos autoriza a grabar a ir al estadio etcétera lo primero que nos pone es no nos deja porque no tenemos un correo corporativo esto estamos hablando de la jornada de playoff de ascenso a segunda vez cuando todo el año nos habían acreditado sin un correo corporativo cuando nosotros entregamos ese correo corporativo lo que nos piden como ha dicho Juan es una licencia es la licencia para poder emitir en España los medios comunitarios están como ha dicho en un limbo legal y ellos mismos saben que no tenemos esa licencia pero no porque Telek no la tenga sino porque ningún medio comunitario tiene esa licencia con eso ya se ha invitado a todos los medios comunitarios que quieran la licencia de televisión que sea culpa del club hombre pues yo creo que el club mira yo te voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo a todos Telek tiene un archivo un archivo de imágenes de imágenes del club del rayo B del juvenil del femenino sobre todo que no tiene club que no tiene club ni de coña no tiene club ni de coña entonces cuando el club quiere organizar un homenaje a Natalia porque Natalia se roba del rayo cuando había metido los 300 goles y se va al Bristol a Inglaterra el club a través me parece que David Hernández de Horta Madrid nos pide unas imágenes de jugadas y goles de Natalia para emitirlos en el videomarcador y Natalia va a hacer el saque de honor antes del partido nosotros por supuesto queremos colaborar le decimos que sí pero que claro en esas imágenes lo que nosotros queremos es que saca la mosca de Telek y que al final ponga imágenes cedidas por Telek pues el club no quiere o sea quiere que le den las imágenes pero luego no quiere nosotros les hicimos el vídeo y cuando cuando ya tiene el vídeo hecho dice que que Iván dice no no es que ha acabado justo al punto que yo quería llegar ¿por qué? pues habrá sido de casualidad ese señor tú sois unos medios independientes está el día el día el día el venga el pico el pico el pico el pico ¿qué motivo ha llevado a la puta mierda caravano por favor que se muerda a la puta mierda de directiva a intentar todos los impedimentos que se están poniendo ahora pues es fútbol negocio no fútbol negocio ¿por qué? pero esto es Vallecas si vosotros como medios independientes habláis con gente yo te digo que la gente la gente por Vallecas si va a hacer yo puedo hacer 20 cosas él puede hacer 20 cosas el otro puede hacer 20 cosas pero con que la cadera se le haga una una con que la cadera se le haga media se va a enterar hasta en Vallecas más gente que lo que hace hasta en Vallecas yo me meo la cadena así si está bien si está bien pero es lo que anda ¿sabes lo que te digo? código eterno al fútbol moderno el cual los medios independientes muy bien gracias yo tampoco sé aquí un gran medio y yo también he sufrido lo que ha sido estar en un medio grande y que tampoco me hagan caso bueno medio grande entre comillas yo la temporada pasada por ejemplo te la voy a poner un ejemplo estaba trabajando en punto a pelota haciendo un programa de televisión y el Rayo Vallecano estaba un partido de bajar le quedaba un partido con el Levante y bueno estaban ya las cosas bastante claras y en cierto modo pues el Rayo Vallecano las esperanzas eran bastante bajas entonces yo hablé con Fernando para pedirle hacer un reportaje pues vendiendo un poco de optimismo que el equipo se podía salvar que aunque quedara un partido no era ninguna utopía que podía producirse y me dijo que no que no se podía hacer que no iba a dar ese mensaje que no quería es decir a mí me han pasado muchas cosas de ese estilo estando en medios nacionales también me ha pasado de estar en una web bueno no estaba en la web yo estaba en la televisión y hablaba con los de la web para poder ir a acreditar al Rayo Vallecano porque como televisión no nos acreditaban entonces yo iba como web fui dos partidos y al tercer partido me dijo Fernando que ya no podía porque al fin y al cabo perdió una web que era de un programa de televisión y que entonces eso no se podía desde ese momento pero las dos jornadas anteriores que eran en agosto sí y en septiembre parece ser que no entonces pues hay cosas que no se entienden yo ahora sí estoy en Deporte 4 y no entiendo la suerte de trabajar con el Rayo Vallecano pero también entiendo que tiene que haber medios independientes y medios nacionales porque si solamente hubiera medios independientes pues no llegaría el Rayo Vallecano a tanta gente al final yo creo que la información del Rayo Vallecano pues llega a mucha gente a pesar de que muchas veces sea mala porque ya sabemos que estamos en un mundo donde lo que más vende es el morbo lamentablemente y lo que más vende es decir que el Rayo Vallecano ha echado a Cozulia del Rayo en vez de decir que Michel ha llegado y ha conseguido que el equipo cambie la cara ¿por qué vende más eso? pues no lo sabemos quizá el problema esté en la sociedad y tengamos que hacer un poco todo de fotocrítica pues para saber realmente dónde está dónde está el problema porque al final lo que la gente quiere ver es eso y lo que da audiencia es eso las cosas buenas que el Rayo Vallecano vaya bien que el Rayo Vallecano está a punto de salvarse pues poca gente lo sabe yo tengo amigos que me ven y les digo no va a ver al Rayo y dicen pues estáis de camino a la segunda vez y digo si llevamos varios partidos en los que ya estamos ganando mucho estamos ya casi salvados digo ¿dónde te has quedado tío? pero claro al final los medios de comunicación pues muchas veces le digo también haciendo autocrítica propia para mí para mis medios de comunicación los que he trabajado pues no lo miramos pero al fin y al cabo es lo que la gente demanda si la gente quisiera pues que se hablara del deporte que se hablara del fútbol que se hablara de lo positivo de un equipo pues probablemente pues la cosa sería diferente y la gente estaría mejor informada como quizás se hacéis vosotros medios independientes que en cierto modo pues hablar de todo lo que pasa en el Rayo tanto positivo como negativo Quiero distinguir por un lado los trabajadores los periodistas los currantes que día a día siguen la actualidad del Rayo sea en el medio que sea pero que es luego la gran corporación y se vio en el momento en el caso Fuzulia cuando los grandes medios los grandes radios en los programas nocturnos estos de madrugada se dedicaron a soltar mil movidas se dedicó el presidente a batearse toda la radio diciendo que si éramos unos radicales todos peligrosos y luego resulta que mucha gente los que siguen al Rayo día a día en esos medios dijeron que qué estabais contando a sus propios directivos y a sus propios presentadores a sus caras más conocidas es decir que estáis diciendo el Rayo Vallecano no es esto lo que estáis diciendo no es así no son cosa de otros radicales locos es simplemente que todo el barrio o sea gran parte de la hinchada está en contra del fichaje de este señor porque simplemente es un cerdo fascista y ya está ahí es a lo que quiero llegar hay que distinguir no solo entre medios independientes y pequeños que luchan día a día por sobrevivir también en su en su carterita y grandes corporaciones también hay que distinguir las grandes corporaciones a los pequeños profesionales a los que día a día se le ocurran su formación rayista igualmente seguro por un salario de mierda y que corrieron el riesgo también de ser despedidos el día de Romanzo Zulia por lo que dijeron pues ya que has tocado ese tema pero parece que por ahí yo tiene la razón hablando un poco de jugarse un desnido iba a decir yo para otro ejemplo una compañera de marca hace año y medio se le prohibió desde Radio Marca a la hora de narrar un partido se le prohibió hablar cualquier cosa relacionada con Bucaneros ¿Por qué crees que hay esa diferencia realmente de la gente que sí trabaja día a día en el rayo y en el barrio con respecto al trato que se dio en ese caso por la mayoría de medios generales? Yo creo que yo creo que es difícil en cierto modo conocer el rayo vallecano si no lo conoces desde dentro yo creo que muchos medios de comunicación no lo hicieron las malas sino que simplemente por el violón del desconocimiento hacia una afición hacia una idiosincrasia que es el rayo vallecano pues que no es tan fácil de conocer por todos el rayo vallecano es un equipo que va muy ligado a su afición es una afición que tiene unas características muy concretas y al final yo creo que lo que pasó fue eso que realmente no supieron leer lo que había sucedido todo se llevó pues a de otra manera que realmente yo creo que no era la manera real o por lo menos según el medio de comunicación tampoco mire cómo lo trataban todos algunos de una manera de otra pero yo creo que no lo hicieron a malas sino que simplemente pues algunos los que no conocían el día de radio vallecano pues que no lo dieron como buenamente pudieron o como buenamente creyeron pero que le arrojo de ahí de desconocimiento interesa interesa muchas veces a esos bancos a esos gobiernos pues machacar a los que están en contra ¿no? de ya no sé pulpo al negocio ya no sé capitalismo ya no sé como se llame al final el que el que el que fastidia o el que toca un poco la nariz a esos grandes medios o mejor dicho a esos bancos o a esos que matan en esos medios pues adquirírselos de medios de alguna forma ¿cómo? pues mancharlos lo más fácil para manchar es criminalizarlos de alguna forma ¿de qué forma? pues bueno aquí ha llegado un chavalillo que venía del Betis el pobrecillo que no jugaba y vino a Vallecas y llegaron miles de radicales de izquierdas de terroristas y tal a pegarle a que salió vivo de milagro en la actividad deportiva entonces eso es lo que le dice el gran el gran medio ¿por qué por qué interesa? hay gente que no hay directores directivos o grandes o periodistas de esos grandes programas de audiencia o ha dicho David que no lo hacen a mal ¿no? o que muchas veces es falta de información lo que tienen pero sí que se manda una directriz de algunos de ellos para que ocurran cosas así o sea es mucho más fácil o les venden más a ellos o les les cojiene más a ellos el criminalizar que salir diciendo de joder que bien ¿no? que la ficción del rayo entre todos paga una multa para unos sancionados entre todo se hace para que no desahucien a una señora ¿sabes? que no les interesa les interesa pues esa otra parte ¿no? y eso es un poco lo que dice David hay parte que es que no la han hecho a mal pero hay otros que incluso sus propios periodistas como decía como decía Jorge de día a día decían que eso no era así y aún así en directo les llevaba la contraria cuando ni siquiera o sea ese periodista o sea ese directivo a Benito por Bahía y Cajamar es un poco lo que decía Jorge y lo que decía David eso es la última pregunta ya no compás porque todo va a dirigir a ti a ti como periodista ya has trabajado en un medio grande y con todo el respeto a vosotros que yo respeto a vosotros más a mi madre ¿vale? es un periodista que ha salido en televisión que es una opinión o más tú no has visto como digo a lo mejor tu jefe de ese sitio donde estabas trabajando si querías hablar bien del rayismo sabes lo que te digo ¿no? ¿sabes? como que te como que te goarta que no puedes hablar bien de ello porque joder son los rojos joder los rojos yo nunca no lo pongo menos en teleconomía que ha cambiado toda la estrategia a la cadena nunca me han dicho lo que tengo que opinar ni lo que tengo que pensar ni lo que tengo que pensar ni lo que más es decir es decir a ver desde lo que digo hasta el final mi programa de televisión pues era de deporte no tiene nada que ver con la ideología de la cadena en la política entonces nunca nunca creo que estar adaptado en esa estrategia justamente por el yo sé que y por las fomos quiero decir que tú seas que si no eres me parece que estáis con la ideología la que no me ha entendido 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 la que no acaba de contestar yo lo quería saber si has dicho que no estupendo no yo el que no me voy a ver a partir de noviembre eso probablemente el rayo de cano ya sea uno de los equipos que más bolas hemos dado como programas de televisión en el año pasado gracias gracias a ti en vez de pasacuero a todo un poco también a todo el pueblo al fin y al cabo por ejemplo el año pasado con aquella rueda de esa famosa de Paco Fiemel con el pasaporte no me traigan no te hechas de hecha gemel que se no te hecha de hecha el programa con aquella no no o sea el pasaporte o por ejemplo el tema de la historia hemos intentado tratar también hemos hecho de cuantajes a los niños que han metido invitados Diego Llorente alguna vez hombre gente de radio alecano le hemos dado a las bolas que hemos podido y nunca hemos tenido ese problema de hecho todo al contrario como al fin y al cabo el radio alecano muchas veces pues si no daba esa tensión que otros clubes no nos daban pues cuando estábamos en punto plota pues si se ha montado yo creo que en ese aspecto pues no tenemos ninguna que sea aprovechando la verdad que por desgracia también no han podido estar compañeros de medios más generalistas con la excepción de David y aprovechando que estamos aquí entre las rayistas también en esta mesa de periodistas bueno fueron cuatro años se subió contra el Zamora gol de Pachón y luego bueno además ahí fue una de las veces en las que ser de TLK vino bien porque después de la celebración ya sabéis pues autocar de dos pisos y fuente y hasta bandera sombrera entonces claro me empezaron a subir estamos grabando allí empezaron a subir los jugadores los medios el autocar se petó se llenó y entonces estaba allí Fernando López en la puerta y dice ya no sube nadie más de hecho yo tuve que colar a Michel que todavía se había subido al autocar con sus hijos y bueno pasa pasa y justo fue pasar Michel y dijo Fernando ya no pasa nadie más y digo Fernando me lo llevo por la cámara al hombro ¿no? y digo Fernando ¿cómo no me vas a dejar subir? y dice ¿pero tú puedes que eres medio de telgaz? y dice bueno venga sube y fui el último que subió al autocar y entonces ya pudimos grabar la celebración en la asamblea y que por cierto acabó la cámara llena de de mucho líquido agua champán muy bonito que te agradezcan incluso algunos alguna en ese concreto se le callaron al arriba por lo que se está preparando que es muy bonito y sobre todo la gente que estuvo en el matagigantes jugadora del femenino etc con esos momentos me veo el tacudazo fue muy bonito y gestos como que tu equipo pierda y que la gente siga apoyando la afición tu ganero todo el mundo aplauda a tu equipo después de haber perdido y de haber bajado a segunda y de ir mal el equipo y la gente siga animando eso es algo que no ves es muy raro verlo ni como aficionado ni como periodista no es algo que veas ningún campo yo el ascenso a primera de segunda es el que recuerdo ya estaba yo en Telecar Rayovanía me acuerdo de estar abajo de Juan de arriba del auto de dos plantas grabando ahí estoy donde acabé pero a ver ese tipo de cosas sí que tengo muy buenos recuerdos pues de cuando hicimos ese especial a Natalia por el gol 300 ese para mí fue súper bonito ella no se lo esperaba pusimos más de 50 goles en un vídeo que está en Youtube que lo podéis ver todo el mundo más de 50 goles de Natalia que eso no lo tiene nadie lo tiene Telecán nada más o sea el archivo que tiene Telecán el Rayo Vallecano es la hostia y en la parte anecdótica como parte por un lado mala y por el otro lado que ya termina la anécdota fue cuando el Rayo B se jugó se jugaba el ascenso contra el Linares vinieron invitados Campillo y Alex Alonso me parece que fue Alex Alonso y había sido después del partido de casa que había sido me parece que un empate ¿no? 1-0 1-0 0-1 para ellos ¿no? sí entonces se comentó que la forma de haber jugado del equipo del Linares pues había sido un poco pues bueno una estrellilla pero vamos que tampoco dijeron nada a los chicos de meterse con el con el Linares ni nada de eso pues madre mía lo vio ese programa lo debió ver no sé si alguien del diario de Jaén y puso en el diario de Jaén salió uno medio o no sé qué mirad mirad los listos estos del Rayo que van de equipo humilde pero cuando son los grandes están y contra el Linares ellos son los grandes están machacando riéndose de una ciudad riéndose de un equipo riéndose de una afición y de repente empezaron como a machacarnos miles de insultos en Youtube en Twitter de gente de Linares que nos decían de todo y vamos yo creo que tenían hasta la foto de Juan y la mía puesta por allí de personas no gratas así que lo siento pero creo que a Linares no puedo ir a cosas no aparecen pero bueno lo curioso fue que luego nos estuvieron contando Mariano Madrid y Campillo los jugadores el entrenador de Linares en ese momento ya desde túnel de vestuarios a Campillo ya se peleó con él antes de empezar el partido a Mariano Madrid le estaban quemando velas detrás del banquillo le estaban tirando la cera la cera la dedo claro en Linares en ese partido había como 34.000 personas y le estaban tirando la cera les tiraban las colillas de los cigarros bueno creo que pasaron pasaron un infierno tanto ellos como los medios que fueron de Vallecaje tuvieron que salir todos y los familiares de los jugadores y todo de allí a Linares al final ellos no subieron y terminó subiendo el rayo porque había al descender habían bajado Castilla y la roda no sé qué y terminó subiendo el rayo y ya alguno de la telecada decía pues ahora ponedle a los de Linares que se jodan que yo soy lo que se ha quedado digo mira vamos a dejarlo y es súper curioso que ese programa ese programa es me parece no sé si el primero o el segundo más visto en Youtube de la historia de Rayomanía pero bueno el Linares nos dio gloria gloria por unos días sí bueno de verdad tuvimos insultos de hecho hay una foto mía en internet un meme bueno insultos de todo tipo por eso claro porque digamos que el juego del Linares había sido conservador constrero bueno que habíamos insultado a una ciudad al equipo a todos los ciudadanos y durante un mes estuvimos recibiendo insultos y comentarios en el canal de Youtube ese vídeo y de hecho un par de ellos ya yo te até los bueno porque hay una opción que es denunciar este comentario porque hace el contrario no y ya te digo de hecho ya tuve que decidir quitar los comentarios porque llegando comentarios y luego un mes un mes insultándonos la verdad y nos lo tenemos merecido por el sueltajo que nos llevamos en telegram y te habéis tomado como cuando insultan un jugador y dicen bueno esto va en el sueldo pues eso nos pasa a nosotros también que va en el sueldo de hecho me acuerdo uno de mis peores recuerdos por ir al Rayo fue con un gol de Larry Bain contra los Asuna en el descuento de penalti 1-0 un partido en casa que valió casi una salvación para el Rayo Vallecano y fue impresionante ese partido por ejemplo cuando el Rayo Vallecano paró un desahucio que tal vez muchas veces vamos a los medios de comunicación grandes solo hablan de cosas malas pero también hemos hablado de cosas buenas hombre no todo es malo pero bueno yo me acuerdo hablando de insultos hace pues un año más prácticamente cuando el Rayo Vallecano pues bajó a segunda división porque en Villarreal pues probablemente no compitió un partido contra el Sporting de Gijón porque al fin y al cabo estuvo cuatro días sin entrenar luego finalmente el viernes de ese fin de semana pues también hicieron la cena del equipo tal Villarreal se tomó el partido como un partido de fin de fiesta y tampoco fue a competir al Sporting pero no es que mañana llega el Málaga contra el Real Madrid y hiciera lo mismo hombre ¿qué pasa? también recuerda que la semana anterior nosotros habíamos hecho el mayor de los ridículos en el Real Madrid claro pero además de eso pues bueno yo puse un tuit diciendo lo que ha hecho el Villarreal no es normal más allá del resultado pues que haya hecho esto de los cuatro días de descanso tal cosas que no eran normales en un equipo de fútbol profesional por lo menos según yo lo veo que tú puedes perder un partido que yo lo veo bien que el Villarreal vino a Vallecas y tampoco vino a por todas porque yo creo que también está jugando la Europa League todo se ha dicho pero lo que no puedes hacer es eso entonces yo puse un tuit y entonces me llegó una masificación de insultos desde Gijón que fui trending tope en Gijón cosa que a ver siempre se ve como algo positivo pero ese día era jodido ¿verdad? todo el mundo se temía lo peor es decir yo me acuerdo de llamar al director del programa oye iba a dar una broma de la Teresa Paco Gémez nadie sabe que va a decir no lo sabe que es su agente yo creo que va a decir algo de la noita tal cual y luego de repente llega allí saca un pasaporte y tal que sí que la broma de presa así moló mucho porque tuve una broma que sale con los entrenadores no, no fue esa entonces claro yo me acuerdo de estar allí en la ciudad deportiva súper pronto súper nervioso joder ¿qué va a decir este hombre? que de repente pues habló del pasaporte de su futuro tal y nos dejó pues igual tampoco yo esperaba otra cosa bueno apareceré en un vídeo de nieza grabado en vertical que publicaron en marca y de fondo los subtítulos de Tozulia la partista hijoputa y al único que se me ve la cara es a mí que estaba bajando la rampa yendo del baño de la cafetería abajo a ver qué pasaba y no había dicho nada pero en Sevilla me dije gente del Betis gente de grupos fascistas del Betis vamos a decirlo es que dijo con mi imagen con mi foto mira dura de pantalla diciendo este es uno de los de la izquierda sucia vallacana dijeron literalmente ¿este se ha pedido en tener un trabajo o es que recibe pagar el Estado? para no tenerse a mí y yo vale ya veo que a Sevilla no voy a poder volver a ir en mi puta vida bueno y fuera de estas anécdotas estas amistades que nos ganamos por el Estado con tal pues un poco un par de preguntas que teníamos aquí dirigidas ya sí que un poco individual a cada medio sobre todo en el tema de las radios entre comillas ¿cuál es el obstáculo más grande que os encontráis a la hora de sacar un medio propio como pudo ser rayo total cuando nació en este caso Matas Gigantes también al ser independientes tienes que financiartelo tú todo ¿y quiénes estamos a cargo hoy en día de Matas Gigantes? uno que que curra por las tardes en la línea 0-10 y que hasta entonces era parado y yo que soy estudiante y no tengo más por venir y que el tiempo libre que tengo lo dedico a Matas Gigantes así que no, no, no que eso es lo cojonudo me dicen que tengo palina pero es que no recibo nada la cosa es esa es encontrar los patrocinadores luego también que el club ya sabemos que no es tan simpático con nosotros que podría ser así que impedimentos hay muchos pero al final la ilusión y las ganas aunque te las vayas mellando semana tras semana con la mierda y las malditas que hay acaban acaban pudiendo me he dado rasco a mi mismo pero es la cosa que lo decía muy cursi pero es que es la verdad bueno yo ya lo he dicho antes con mayor impedimento siendo una televisión en nuestro caso yo nada media pro en la cripta el club hace la ley y un esfuerzo con nosotros de hecho cuando nos acreditaban si nos escuchamos cuando nos acreditaban si bueno tú pedías la acreditación nadie lo confirmaba si estabas acreditado llegabas allí a las paquillas de alfiler le quieres coger las acreditaciones y a ver si había suerte tenías acreditación que claro nunca sabías si podías entrar o no normalmente casi siempre había una acreditación yo creo que lo que más nos cuesta a los medios independientes etcétera es el tema económico sobre todo sobre todo por ejemplo para el radio total porque es un medio que no tiene absolutamente nada de publicidad con lo cual el dinero lo ponemos de nuestro bolsillo sacamos una vez unas camisetas pero ya está y eso es lo que realmente a nosotros nos cuesta más bueno si con lo que siempre digo de lo de la publicidad y como financiarse la historia nosotros lo que nos financiamos son anunciantes pequeños comercios pequeños como puede ser yo que sé como una pretería un restaurante el bar una peña como es la sede de la peña de 2004 y que luego también tenemos que estar buscando constantemente patrocinadores y patrocinadores porque queremos seguir progresando seguimos queriendo hacer las cosas y luego resulta que igual llega un momento que hay troles que te mandan un correo diciéndote que somos de yo que sé esto nos pasó cuando estábamos en Radio Vallecas teníamos el programa semanal y ahora ya estamos escribiendo nosotros por nuestra banda en Radio Vallecas nos llamó un agente diciendo que eran del bar La Luz un bar que resultó no va a existir diciendo que querían dar los patrocinadores y tal y que alguna voz hizo lo del bar para decir a Radio Vallecas coño estos cabrones están emitiendo publicidad en una radio comunitaria y eso no se puede y claro nos dijeron a Radio Vallecas que hasta ahora nos hayan puesto en confinamiento diciendo coño es que tienes razón nos hicieron acalmarnos y ya por eso tuvimos que digamos que de aprendizarnos para conseguir dar nombre a esa gente que nos permite hacer la radio y el medio rayista que nosotros queremos que no es como puede ser el programa Santander y tal que es publicidad a pequeños comercios que también hacen tanto barrio más como podemos hacer nosotros o como más el propio Radio Vallecas queríamos la palabra de Radio Fincial para lo que interesaba es decir lo único que favoreció el club era un cuarto donde se montó la emisora que seguía poniendo cuarto de limpieza o algo así y era el único favoritismo que teníamos de cara al club porque luego dinero no entró nada de parte del club los viajes no nos dejaban viajar nunca con un autobús salvo una vez que yo recuerdo que fui con el B a un partido del B ningún viaje hemos podido ir con el club pues nada todo financiado por nosotros los patrocinadores por nosotros para conseguir pagar eso sobre esa mezcla los desplazamientos y todo entonces llegó el momento que vamos a este verano se acaba la radio porque se acaba el contrato que había de cuatro años con el club y encima hubo una traga bastante gorda nosotros conseguimos el patrocinador a McDonald y McDonald era realmente el que financiaba la radio porque bueno la radio deja pagar unos cármones y tal y llega de repente un día y nos dicen que tenemos que quitar ese patrocinador porque es competencia directa de la salva que era el restaurante cuando había un restaurante nuevo con McDonald entonces a ver con que pueda haber una intoxicación con a ver si es que se puede haber intoxicaciones como la movida nosotros dábamos una publicidad de McDonald que era que el día de partido era por 3 euros un cupón que lo llevabas con el móvil o con la revista que dábamos en el estadio y te valías el menú y nos llamaron que como se repartiera esa revista ese día estábamos fuera y entonces no se reparte perdimos el dinero de la impresión de la revista que era 500 euros ese día nos llama la persona publicada de McDonald con un cabrero monumental porque no fue nadie con el recibito a entregarlo entonces en ese momento eso es lo que se decide encima que no estamos recibiendo dinero conseguimos nosotros un patrocinador digamos bueno y nos meten la traba de que no podemos tener el patrocinador de que queremos porque es contradictorio a su restaurante entonces ya en ese momento focado nos planteamos realmente lo de salir de allí intentamos una reunión con la directiva durante varias veces se nos negó y en ese momento salimos al final realmente no hemos dado otra diferencia porque antes ni teníamos un trato bueno porque encima cuando intentábamos hacer algo que se saliera un poquito de radio yo por ejemplo me dedico mucho al vídeo y tal y siempre intentábamos plantear opciones de vídeo una navidad se intentó hacer un villancico con una canción y tal estaba todo preparado nos dijeron que sí y cuando vamos a grabar dentro del estadio de repente se fue se dejó se dejó de la mesa vamos no nos lo dejaron grabando entonces cada vez que intentábamos hacer algo lo único que nos llegaba era soy radio no podéis salir de la radio soy radio soy radio y luego en la radio incluso a veces estabas en medio un programa y te caía un folio de repente que ponía ni se os ocurra hablar de esto cuando se peleaba con un jugador o algo ni se os ocurra hablar de esto en plan en directo en el mismo este entonces al final mucha gente se cree que al ser radio oficial hemos ganado dinero allí con el club y tal y realmente hemos perdido por el tema este del daño a los patrocinadores por los desplazamientos que costeábamos nosotros y bueno ahora estamos independientes que es lo que digo que somos iguales y cuando estamos dentro y después porque el mayor problema es que estas trabas que te pone MediaPro o que te pone el club o que a veces te quitan un poco la ilusión en el momento dado de seguir haciendo lo que estás haciendo yo creo en estos en la época que llevo en Telecal habido tres épocas distintas una primera época que estaba el Rayo el Telecal tenía muy buena relación con el Rayo de hecho los que lo veíais recordaréis que al principio del programa de Rayomanía salía a lo mejor de la empresa que hablaba de cualquiera de las empresas de Rumasa o no Rumasa y luego salía Teresa Rivero diciendo y ahora en Telecal Rayomanía y salía la mujer allí yo recuerdo que fue cuando entré yo llevaba como dos o tres semanas allí en Telecal y justo entró el concurso de adquiridores de Rayo o sea que fue un poco de bueno y que digo sin decir que a mí en ningún momento a nosotros en Rayomanía en Telecal jamás nos han dicho decir no digáis hemos dicho siempre lo que hemos querido lo que hemos pensado y en ese momento y en ese aspecto no pues nunca hemos tenido problemas tenemos los problemas de las trabas como televisión pues el problema el mayor problema ha sido que nos ha quitado la ilusión y llevamos ahora en esta nueva etapa pues ni siquiera nos hemos molestado en ir a pedir una acreditación para ir a grabar lo que intentamos es movernos por nuestra cuenta para traer invitados y sigue a través de Fernando López por conseguir que los invitados en algunas semanas pues sea pues alguien del primer equipo y es lo que lo que intentamos pero al final nos movemos nosotros que parece que a veces nos le gusta mucho que nos movemos nosotros y luego le pedimos la autorización y bueno pues eso es lo que estamos intentando nosotros desde aquel momento no pues desistimos un poco de eso sí que quería muy brevemente antes de nada decir que de estas tres etapas tuvimos una segunda etapa en Telecar que fue la más dolorosa que fue esta etapa anterior antes del parón y fue una etapa en la que pues la directiva clásica de Telecar con Paco Pérez al frente al ser el concejal de Vallecas pues tuvo que desvincular un poco de lo que era Telecar y fue muy dolorosa porque la gente que entró o una gente o algunas personas de las que entraron nos ponían las zangadillas y ya no solo que te pongan las zangadillas el club al hacer al hacer la pues tu trabajo gratuito en tu tiempo libre que encima te pongan las zangadillas de tu propia casa termina siendo muy doloroso y es uno de los motivos de los que al final bueno Telecar o esa gente que estaba en ese momento en Telecar decidió que no que Radio Manía no tenía que estar que era un programa que estaba dando publicidad a una empresa privada como es Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva no quisieron entender que nosotros lo que éramos era un programa para los rayistas para esta gente para nosotros mismos como aficionados del rayo y sí que quiero desde aquí pues mandar un mensaje de gratitud y un saludo pues a la gente que ha entrado nueva otra vez otra gente nueva en Telecar que desde el primer día que entraron encontraron todo un poco como un solar y desde el primer día que entraron quisieron colaborar que Radio Manía volviese a estar nos llamaron los chicos Radio Manía tiene que estar en Telecar porque Telecar tiene que volver a ser la tele de los vallecanos Telecar tiene que volver a ser la tele de los rayistas y desde esta nueva etapa que llevamos 8 programas pues eso no ha sido ayuda porque al fin ayuda ayuda humana porque lo único que te pueden dar que bueno lo único que te pueden dar no es la hostia la ayuda humana es la mejor al final pero simplemente el agradecer a esta nueva gente que está y que ha vuelto a apostar por el rayismo ha vuelto a apostar por la alemanía y bueno pues nos está dando facilidades para que podamos hacer un poco todo medios de comunicación de prensa escrita online radios televisiones a todos se nos ha puesto trabas en el Rayo Vaticano cubriendo la información del Rayo Vaticano pero tenemos que darnos cuenta de que esto no solamente pasa aquí que pasa en todos los equipos de España que pasa en la vida en general a todo el mundo yo creo que alguna vez se nos ha puesto alguna traba en la vida no todos nos lo han regalado tenemos la suerte de estar informando sobre un equipo el equipo que en muchos casos es el equipo de cada uno sois aficionados y también muchas veces periodistas informadores sobre vuestro equipo y a la gente pues no todo el mundo puede presumir de ello a lo largo de la historia a cuánta gente me hubiera gustado ser periodista cubriera su equipo y no ha podido porque no tenía esa posibilidad ahora mismo vivimos en un mundo con internet que le permite a todo el mundo tener esa posibilidad yo creo que tenemos que hablarlo positivamente aunque el Rayo no ponga mil trabas pues a lo mejor no te deja entrar a pie de campo pero te deja hacer luego una rueda de prensa o cosas así que en cierto modo pues yo creo que aunque parezca que son limitaciones al fin y al cabo también son pasos que estamos hablando poco a poco estamos viendo como poco a poco estos medios independientes están creciendo y yo creo que tenemos que darnos con eso con la positividad de que estos medios independientes puedan existir y que puedan seguir informando sobre el Rayo Vallecano o sobre cualquier equipo de España del mundo o de lo que sea agradeceros a todos vuestra presencia también comentar que ha habido compañeros que no podían estar hoy en el caso de Carlos Sánchez Blas de Fouto de Maite buenas tardes amigos me encantaría estar con vosotros sabéis que es un privilegio siempre compartir análisis críticas defectos virtudes cosas que mejorar para el futuro y sobre todo construir rayismo entre todos que creo que es positivo escucharos aprender de vosotros y siempre estar cerquita de vuestras ideas y vuestras soluciones para el futuro esta vez me habéis pillado un poquito lejos estoy aquí en Estambul en Turquía trabajando y por eso no os he podido acompañar lo cual lamento de una manera muy especial bueno yo la primera vez que cubrí la información del Rayo Vallecano para para Onda Madrid para mi radio fue en el año 2000 de 2000 a 2017 han pasado muchos años 2017 es un año que ya nos mete de lleno en el siglo XXI y me acuerdo que en el año 2000 con 20-21 años pues era otra forma de calibrar el periodismo y como se enfocaba todo tipo de informaciones en un rayo que era completamente diferente 17 años dan para mucho dan para ascensos para descensos para alegrías para tristezas para la casi desaparición para primera para segunda para segunda división B para viajes a Canarias en segunda B con estadios seguramente poco adaptados a la historia del Rayo Vallecano que siempre evidentemente recibían al equipo con entusiasmo y con ese sabor del fútbol modesto y también para jugar en el Bernabéu o en el Camp Nou o en el Calderón o ser un equipo de primera división durante el lustro para jugadores que han cobrado en bolsa de basura en la época de Ruy Mateos y seguramente para un club que necesita estar más cerca del foco moderno en este año ya 2017 con vistas al futuro contaron las mejores vivencias momentos imágenes anécdotas desde que llevo cubriendo al Rayo en la cadena COPE me llevaría horas y horas y horas si os digo que el Rayo Vallecano es un equipo que siempre llevaré en el corazón tanto personal como profesionalmente no en vano mi primer gol narrado en la radio fue del Rayo de Bolo en Molde en Noruega aquel año que el Rayo Vallecano jugó la Copa de la UEFA por juego limpio luego llegaron la época de las vacas flacas en segunda división B costó mucho salir me acuerdo de aquellas lágrimas de Pepe Melli de la afición en Ipurua en Eibar en aquel ascenso frustrado del Rayo en Ipurua el ascenso a primera división con Sandoval fue tremendo en un año en el que parecíamos más periodistas de sucesos que periodistas deportivos porque fue un año muy difícil en los tradeportivos el tamudazo el minuto que cambió la liga a mí me temblaban las piernas del rugido que pegó de Vallecas en aquel minuto en aquel gol de tamudo los sueños de Paco Gémez en primera división han sido sin duda algo también para no olvidar porque se consiguió la mejor clasificación del Rayo en su historia y bueno como anécdota sin duda tengo un montón yo me quedo con una que fue cuando La se alternaba los partidos de la cantera con el primer equipo y que salía de la ciudad deportiva yo salía en mi coche iba con un amigo a comprar al Mercadona él iba andando a su casa no tenía coche y yo le dije digo La venga múntate que te llevo porque me dio mucha pena hacía un calor terrible iban a comprar él no tenía coche y bueno fíjate como han cambiado los tiempos porque ahora mismo él me puede llevar a mí perfectamente así que bueno hay un montón pero una de esas es la de la de Las la de este crack y bueno deciros que lo importante es que esta temporada el equipo se salve para pensar en la siguiente porque la temporada está siendo para olvidar y bueno nadie esperaba sin duda que el equipo estuviera luchando por la permanencia así que esperemos que el equipo se salve y que haya unas buenas jornadas para el rayismo en esa jornada contra el Córdoba quiero recordar un par de cosas una negativa que me chocó mucho en un Huesca Rayo Vallecano cuando el Rayo estaba en segunda con Sandoval y el Huesca también en esa categoría con Onésimo que como sabéis fue un futbolista realmente que enamoró al público del Rayo Vallecano como jugador pues recuerdo que era una época muy complicada que los jugadores no cobraban que el ambiente era realmente difícil se quería denunciar la situación y Michel como capitán del Rayo el actual entrenador le pidió a Onésimo que los jugadores se pararan 30 segundos o un minuto en el arranque del partido a modo de protesta que no se jugara que todos se quedaran parados para denunciar la situación del Rayo Vallecano allí estaba Teresa Rivero como presidenta de la entidad y sobre todo la familia Ruth Mateos que era la que tenía la propiedad del club bueno Onésimo se negó me acuerdo que se montó una pequeña discusión en la previa del partido yo estaba allí como testigo indirecto y me llamó mucho la atención de una persona a la que yo idolatré como futbolista Onésimo y Rayista yo pensaba de corazón se negara a contribuir y hacer un favor a estar al lado de jugadores que no cobraban y creo que la moral la ética obligaban a Onésimo por cuestiones normales a estar cerca de los futbolistas que estaban denunciando una situación completamente lícita no sé si él tenía algún respeto o miedo a los Ruth Mateos y pensaba que podía ser entrenador a corto plazo lo desconozco pero me llamó la atención negativamente y reconozco que a Onésimo no lo he vuelto a mirar de la misma forma y anécdotas con aficionados muchísimas más que anécdotas yo siempre digo los periodistas cometemos el error de hablar desde un púlpito ficticio que no existe el periodista está en el mismo escalón o incluso muchas veces por debajo de cualquier aficionado y cualquier persona que comparte tertulia rayista en el bar en la parada del autobús en la oficina o simplemente en la grada del estadio de Vallecas yo simplemente me guardo el cariño aquí en el bolsillo del corazón de todos los aficionados del Rayo Vallecano que alguien te diga por ejemplo que en un día de tristeza se pone el gol del tamubazo por la radio para sacar una sonrisa para emocionarse para verter un par de lágrimas es emocionante que te juchen por la radio es fantástico que te lean los artículos es fantástico y hay muy buenos periodistas cubriendo al Rayo Vallecano gente con mucha ilusión gente joven gente que quiere denunciar situaciones gente que quiere ser comedida también y gente que lo intenta hacer bien yo estoy orgulloso de muchos compañeros aunque si hay una cosa que me duele un poco que nunca he entendido con los pocos que somos que somos poca gente como hay tantas rencillas tantas peleas tantas sospechas gente que no se lleva bien no sé no me gusta el periodismo rayista es muy raro en este sentido y yo creo que deberíamos buscar una unión más natural para un club como el Rayo Vallecano que al final es diferente a otros porque es familiar es verdad que los tiempos han cambiado no es lo mismo el Rayo del año 2000 con gente muy potente en el vestuario por ejemplo Lopetegui era uno de los hombres fuertes que ahora es el seleccionador y era un tío con mucho carácter que al periodista le ponía las pilas y había tensión había discusiones había noticias había filtraciones era un periodista el que cubría el Rayo más cercano más periodista ahora bueno hay menos informadores menos medios más gente en el paro menos efectivos en los medios de comunicación y se nota que a veces el Rayo está sumido en una clandestinidad que no ayuda en cuanto a la política del club bueno creo que es mejorable claro a lo mejor hace falta un departamento de comunicación joven no me refiero joven en cuanto a la edad de los miembros sino más activo en redes sociales más cerca del siglo XXI más cerca del aficionado creo que bueno habría que hacer una reunión entre todos un intercambio de opiniones de forma sana para intentar mejorar este departamento en el Rayo Vallecano lo que no puede ser es que Raúl Martín Presa por ejemplo como presidente le dé más importancia a un tuit escrito por un periodista que al final no es nadie a un tema importante de las oficinas y del día a día del latir del club franjerojo creo que a veces por ejemplo está obsesionado con el twitter y de verdad que los periodistas no somos tan importantes salud y rayismo para todos un saludo muy fuerte bueno pues al Rayo llegué más o menos por 2007 el equipo estaba en segunda vez que si no recuerdo mal era la segunda temporada que estaba Pepe Mel aquí y bueno yo al principio empecé pues haciendo las suplencias de mi compañero Garrido y la verdad es que recuerdo aquella temporada como muy especial porque bueno aparte de que personalmente era el primer contacto que tenía con la cobertura de un equipo de fútbol bueno se desarrolló todo muy bien conseguimos el ascenso a segunda fue algo inolvidable y la verdad es que fue una época bonita luego enseguida vino un año que bueno fue complicado que fue el año de Sandoval el año de la crisis económica de la ley concursal quizás fue el año más difícil de todos porque bueno prácticamente todos los días saltaba alguna noticia y la verdad es que fue complicado fue complicado dentro del vestuario fue complicado fuera incluso para los periodistas creo que fue complicado también bueno yo empecé a cubrir la información del Rayo en el 2010 no desde el principio de temporada sino con la temporada empezada porque era mi primer año en la radio y bueno cuando empezaron todos los problemas que todos conocéis con Ruiz Mateos bueno pues un día en la radio me dijeron a partir de ahora vas a hacer tú la información del Rayo es un club pequeño es un club humilde en el que más o menos todos hemos empezado pero tranquilo que te va a gustar me dijeron que el club también iba a ser tranquilo y eso no se ha cumplido tanto pero aquí estamos como siete años después y tan contenta como el primer día creo que un ascenso siempre es especial y en el caso del de segunda B a segunda fue como una época muy familiar cubriendo al equipo en segunda B éramos muy poquitos periodistas entonces sí que es verdad que la relación era como muy cercana muy familiar entonces el hecho de que consiguieran eso de salir del pozo de lo difícil que era pues creo que fue uno de los momentos más especiales que he vivido aquí bueno tengo especialmente tres uno es el del día del ascenso el día era un domingo por la mañana y yo había venido de viaje porque me mandaron también para cubrir el último partido de liga del Getafe el Getafe necesitaba ganar para salvarse fue en Anoeta aunque parezca un chiste pero es así ese fin de semana estuve en San Sebastián el Getafe se salvó y cogí un avión llegué el sábado por la noche y el domingo por la mañana estaba muy pronto en el estadio para cubrir el partido recuerdo el partido con mucha tranquilidad es verdad que al principio los primeros minutos sí estaba la gente bastante nerviosa pero luego bueno pues el partido se desarrolló más o menos bien con Trejo y Armenteros en el campo era bastante complicado estar nervioso porque eran absolutamente espectaculares y el final del partido bueno la fiesta posterior bajar andando a la fuente todo lo que vivimos allí fue un día muy muy bonito y luego pues destacar dos días para mí especiales uno fue ese también pero enfocado en otra dirección que es en el adiós de Coque Andújar Coque puedo decirlo sin ningún tipo de rubor creo que se forma parte de mis cinco o seis amigos que tengo dentro del mundo del fútbol como futbolistas no más y tampoco considero que sea necesario pero pero él bueno tengo una relación personal con él importante y ese día fue muy emotivo muy bonito y otra es Isma Hill bueno él está más alejado de los grandes focos de lo que conoce todo el mundo pero creo que aquí es una persona que ha calado muy hondo y que ha dejado un poso muy importante que se ha dejado gran parte de lo que tenía en su carrera por defender la camiseta del Rayo Vallecano y que ojalá algún día tenga la opción de poder volver a vestir esa camiseta así que bueno más o menos son esos tres momentos los que quiero leer bueno a la hora de abordar los temas en el Rayo supongo que NELAS funciona como en otros periódicos tenemos como reuniones de contenidos entonces tú llegas a explicar los temas que tienes del Rayo y pues oye de cinco temas igual te compran uno o te proponen uno pero no en ningún momento me han dicho tiene que ir esto cuento con bastante libertad es lo que comentábamos antes NELAS sí que inciden mucho en el tema del aspecto humano y por ejemplo temas de afición y eso no les gusta entonces en ese sentido no tengo problema ninguno el funcionamiento del periódico es un poco así tú llegas por la tarde en una reunión pero no solo del Rayo sino de todos los equipos vamos explicando qué temas tenemos y en función también del espacio pues reparte los contenidos pues igual una columna para uno tres columnas por eso también hay veces que veis al Rayo a tres columnas o a cuatro otros días pues tiene que ir una columna también manda a la actualidad y manda a los otros equipos bueno creo que en los cinco años que el equipo ha estado en primera sí ha tenido un hueco importante incluso con respecto a otros equipos que no eran de Madrid hay que pensar una cosa nosotros evidentemente la gente de un equipo pequeño siempre piensa que a su equipo se le ofrecen pocos minutos en los grandes medios pero yo estoy convencido de una cosa y además es bastante demostrable si este equipo no estuviera en Madrid estoy seguro de que tendría muchos menos minutos de todo al final Madrid acaba acaparándolo casi todo y creo que al Rayo le viene muy bien estar en Madrid porque mediáticamente sigue siendo importante y este año incluso con el equipo en segunda división y vuelvo a hablar de lo que me compete a mí que es mi radio Sonda Cero hemos seguido dándole una cobertura evidentemente no lleva tanto en el día a día pero sí se ha tenido bastante más minutos que el Alcorcón y a la par que el Getafe entonces bueno al final Madrid es un foco informativo muy grande en el que hay muchas cosas y es muy complicado pero yo creo que el Rayo siempre ha tenido además un vínculo de cariño con mucha gente y eso le ha hecho mantener también el impacto social en Vallecas y por otro lado creo que a veces también empezando por los jugadores les beneficia que el impacto mediático no sea tanto porque a veces estoy convencido de que muchas de las cosas que han pasado todos estos años en el Rayo se hubieran pasado en un club más mediático habrían sido absolutamente insostenibles y habrían terminado bastante antes pero bueno insisto creo que se le da su espacio cada uno puede hablar de lo suyo y yo hablo por lo mío es que el Rayo da muchas noticias muchas muchas lo comento siempre con otro compañero con Granado que cuando empiezas siempre te dicen bueno está bien para foguearse el Rayo porque es un club tranquilo y bueno tranquilo quizá no sea la palabra porque suele haber muchos temas y muchas cosas y mucha información pero sí que es verdad que bueno a la hora de proponer entrevistas o reportajes no suele haber ningún tipo de problema Fernando López es muy cordial y te da facilidades bueno aquí además hemos tenido momentos en primera división de ser ciento y la madre y bueno al final tú pides y se organiza el asunto y al final más o menos tienes casi siempre lo que pides en ese sentido no hay problema ahora trajín hay mucho trajín en la información diaria del Rayo porque no faltan temas y no faltan cosas pues imagino que habrá de todo yo hablo en mi caso particular y personal siempre los he admirado a pesar de en algunas cosas no estar de acuerdo y además siempre he dicho no he tenido ningún pudor en decir en lo que estoy o en lo que no estoy de acuerdo con lo que reivindica la afición en cada momento pero me parece importante que un club humilde un club de barrio un club social como es este tenga una una afición que que por lo menos tenga la intención de mostrar su opinión y de hacerse sentir importante dentro del equipo luego bueno evidentemente por cómo está montado todo esto es es evidente que al final los equipos y este en concreto son sociedades anónimas y tienen un dueño que es el que si hablamos del departamento de prensa la verdad es que bueno también tienen su mérito son poquitas personas y la verdad es que ellos hacen un trabajo bueno es verdad que tienen que abarcar muchas cosas pues pocas personas pero la relación con nosotros con los medios es buena la verdad es que siempre focalizamos quizás en Fernando pero es verdad que detrás de Fernando también hay otra gente hay otro equipo que está trabajando ahí y creo que bueno que hay que reconocerlos también hay que ser justos y reconocer que hacen un trabajo muy importante y que bueno por ejemplo cuando nosotros no nos podemos desplazar pues bueno tenemos las declaraciones ahí bueno te dan facilidades en lo que ellos también pueden o en lo que es su parcela tanto la gente de los medios independientes como David en este caso todo el esfuerzo que hace para intentar meter ahí al rollo un poco con calzador en el medio y nada poco más agradeceros como una vez más vuestra presencia una agradecimiento especial a este señor a Pelayo que se ha currado toda esta charla todo el contenido que hemos podido ver